No me salen las palabras para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte que me haces sentir Como si fuera el verano y el invierno no existiera Como si se para todo Y con esa sonrisa que cambia la vida miraste hacia aquí Y ya no puedo contemplar que tú no seas el que me ama Y cómo mirarte a esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos tiene que importar Y cómo decirte que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto sea de un día yo te espero El destino no nos tiene que importar Y cómo olvidarte Si la vida me enseñó que vas primero Que no importa la distancia yo te quiero Y al final sé que a mi lado vas a estar Voy a esperarte Cuando se ama de verdad no existe el tiempo Y te juro que no es el final del cuento El destino no nos tiene que importar Y cómo mirarte Un aplauso grande también Le agradecemos a la Orquesta Juvenil del Sodre Y a su directora Claudia Rieron por acompañarnos esta noche Muchísimas gracias por la oportunidad de poder cantar junto a la Orquesta del Sodre Y es un sueño cumplido